Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver y volver ¿Cómo? Volver Vamos a ver cómo cantamos esta noche Venga Con dinero y sin dinero ¡Vamos! No se oye No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Échale Una piedra en el camino Me enseñó Me enseñó que mi destino Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey Tengo que más clavar Pero sigo siendo el rey